Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura, déjame darte una canción Déjame inventarme un calendario, con un millón aniversarios, disculpa la anticipación Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero y para más otra canción Abril y mayo recordarte que te quiero, que todo el año irás primero Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación, mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón, son, 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 son tantos días que marqué Que, 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 que el calendario se llenó, ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos, mi calendario es de los dos Sé que estoy un poco adelantado, tal vez por enamorado, me controla el corazón No, no Sé que me he saltado algunos pasos, pero te quiero aquí en mis brazos, el tiempo no es tu visión Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero y para más otra canción Y hasta diciembre recordarte que te quiero, que todo el año irás primero Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación, mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón, son, 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 son tantos días que marqué Que, 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 que el calendario se llenó, ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Y no me importa si es invierno, yo lo haré verano Y no me importa que haga frío, te daré calor Y no me importa si el otoño ha llegado temprano De primavera guardeflores de cualquier color Y no me importa si es invierno, yo lo haré verano Y no me importa que haga frío, te daré calor Y no me importa si el otoño ha llegado temprano De primavera guardeflores de cualquier color Mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón, son, 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 son Son tantos días que marqué Que, 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 que el calendario se llenó, ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos